a mi izquierda, vamos a estar hablando un poco de política, sociedad, economía, pero bueno, vamos a arrancar con Ariel, ¿qué tenés para hoy? Dale, Hernán, ¿cómo fue la economía? Excel. Hablamos sobre el dólar, un tema que vine hablando sobre varias semanas y varios años también, ¿no? Con el tema de que si fue el gobierno anterior que llegó este problema, si este gobierno lo piensa arreglar, que dicen que hasta el fin de año más o menos tienen pensado que llega hasta 27 pesos, pero estamos a la próxima mitad de año y vamos 26 con 44. No sé qué pensás vos, pero la verdad que creo que es un problema que viene llevando hace rato y no solo hablamos de lo que fue el gobierno anterior, sino que este gobierno que sigue, sube todo, ¿no? Y piensan que es de mala manera que lo hace, ¿no? Y que está todo mal, pero creo que está haciendo bien las cosas a la hora de subir los precios porque hay que pagar la deuda de lo que fue. No sé si el gobierno anterior lo ha dejado, pero de alguna manera hay que pagar lo que se debe y creo yo que la mejor manera es subiendo absolutamente todo, aunque nos cueste. Sí, sí, lo perjudicamos en nosotros, exactamente. Vamos a hablar un poco también de política, ya que Hugo Moyano ratificó el paro de camioneros el día jueves, también afirmó que no habrá cortes de ruta, esas ya no serán afectadas. El sindicalista aseguró que los empresarios no pueden pagar el 27% de aumento que les prepararon, que solamente la oferta puede llegar al 15%, mañana irá en audiencia, pero según el actual presidente independiente no habrá cambios, el paro está ratificado. Perfecto, bueno, seguimos con el ámbito de la política. Empezó el juicio a José López por los bolsos con más de 9 millones de dólares. Con las esposas colocadas, visiblemente más delgadas, el exsecretario de Obras Públicas, kirchnerista, José López, ingresó ayer después de las 12.40 a la sala AMIA de los tribunales de Comodoro Pismo, donde comenzó el primer juicio oral y público en su contra, por los bolsos con, como repetí, más de 9 millones de dólares y tenía joyas, joyas, euros y relojes que intentó ocultar en un convento de General Rodríguez. Bueno, todo se ha puesto en los impuestos. Vamos a hablar un poco de policiales, ya que un empresario fue asaltado en la autopista Rosario, Buenos Aires. Andaba manejando su Audi Q5, se habla de que fue un ajuste de vuelta delincuente y todo. El hecho ocurrió este fin de semana, paró en medio de la ruta para auxiliar a una persona que, en teoría, se le había parado el auto y cuando se bajó a ayudarlo, le dispararon los delincuentes, se llevaron su auto y le dejaron semidesnudos en medio de la ruta. Increíble, el niño se puso y paró en la ciudad. Perfecto, bueno. Ahora nos metemos en el ámbito del deporte, hablando de Juan Gabriel Escudo, que quedó en el puesto número 4 del ranking ATP, luego de lo que fue el último torneo de Rolanda Ross, que volvió a ganar Rafael Nadal, que también es otro de los grandes jugadores de tenis, que no para de ganar torneos. Pero lo importante acá es que Del Potro volvió a igualar su mejor marca histórica de lo que fue en el año 2014. Sí, hizo un gran papel y parió contra el mejor. El tiempo para nada, después de todo. Bueno, vamos a hablar un poco de sociedad, también, que a pocos días del tratamiento del aborto legal, el recinto de la Cámara Baja, los estudiantes secundarios y universitarios anunciaron un paro o huelga para el miércoles 13 de junio, que será el día de la votación. Hoy hubo una asamblea en todos los centros educativos para ver qué medidas se van a tomar. Y varias instituciones ya decidieron tomar los colegios y todas las universidades y hacer vigilias para esperar el debate histórico sobre el aborto seguro, legal y gratuito. Así que, bueno, cerramos una vez más con una audición de Espera Noticias. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Gracias. Gracias. No, 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 no.